¡Hola chicos y chicas! ¡Qué gusto saludarles! Yo soy Maestra Meli y me da mucho gusto y muchísima alegría poder compartir contigo este segmento conociéndome a través de mi cuerpo. ¡Qué importante es tu cuerpo y mi cuerpo! ¿Sabes qué días los creo? Bueno, hoy quiero hablarte acerca de un órgano muy especial que hace boom, boom, boom. A ver, pega tu orejita ahí al pecho de mami o de papi y escucha cómo hace boom, boom, boom. ¡Nuestro corazón! ¡Así es! Hoy te hablo acerca de nuestro corazón. Dios mira el corazón. ¿Te gustan las historias de reyes y reinas? Pues hoy quiero presentarte la historia de cómo llegó el rey David a ser rey. Dios envió al profeta Samuel. ¿Lo recuerdas? Lo envió a la casa. Esto fue a la casa del padre David, pues uno de sus hijos sería el próximo rey. Entonces comenzaron con esta ardua labor de tener que buscar al nuevo rey y empezaron a desfilar los hijos de Isaí. Cuando el profeta vio Elia, que era el hijo mayor y era alto y fuerte, pensó que él iba a ser rey y que Dios lo había escogido para que lo fuera. Pero ¿sabes? Dios le enseñó que había alguien más. Entonces le dijo a Samuel, no, 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 él no es. Que se estaba fijando mucho en apariencias en ese caso y que no le hiciera más. Pues Dios mira el corazón, no mira la apariencia de las personas. A Dios lo que le importa es cómo somos por dentro. Si somos bondadosos, generosos, obedientes, respetuosos, como tú lo eres. ¿Verdad que sí? Yo sabía que sí. Por eso Dios le indicó a Samuel que el escogido para ser rey era David, el hijo más pequeño de Isaí. ¿Puedes creerlo? David era pastor de ovejas, pero tenía una cualidad muy grande. Él tenía un gran corazón. Ahora, recuerda este preciso versículo que está en 1 Samuel 16, 7. El hombre se fije en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito es saber que Dios me ama. Me ama muchísimo. Él me creó y que además conoce mi corazón. Quiero invitarte a que te unas conmigo y oremos. Señor que estés en los cielos, gracias Padre, porque me diste un corazón muy lindo y porque tú lo moldeas y porque tú lo amas. Protégelo y ayúdame a honrarte en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, chicas, quiero invitarles a hacer una actividad ahí donde se encuentren, pero esto va a ser con la ayuda de papá y mamá. Necesitas crear una corona. ¿Quieres ser una reina, un rey, como para Dios? ¡Celo! Haz tu propia corona y mándanos tu fotografía a través de WhatsApp para el 3240-3176 y participa programando tu cantito favorito.